Bueno, ahora ya me puse mi calza modeladora, es impresionante la calidad de la tela, cómo te sujeta todo, porque yo tengo acto material, hay que decir, y me siento segura, la tela es gruesa, es especial para hacer deporte. Perfecto. No, increíble, voy confiada a trotar. Vamos a ver ahora lo que dijimos, cuántos centímetros perdemos con esta calza, a ver. Vamos a hacer una medida de esta parte que fue la que nos enfocamos al principio. 91, 91, o sea, y daba 102, o sea, casi 10 centímetros, es impresionante, es súper cómoda, es, no, es un material increíble, ¿cómo es que se llama el material que tiene por dentro? Es power net, es un calzoncito, es una faja por dentro de la calza, que ahí te sujeta y te asegura.